Guanajuato registró este jueves una jornada violenta con al menos 23 ejecutados en nueve municipios de la entidad. En Valle de Santiago fueron ultimadas seis integrantes de una familia en el interior de una bodega de granos. Hasta ese punto llegaron sujetos armados en varias camionetas para disparar en contra de la familia Baeza Redondo. En el hecho, dos menores de edad perdieron la vida. Los agresores huyeron del lugar. En Pénjamo, cuatro personas se encontraron sin vida en un basurero clandestino de la comunidad de Palo Alto. En tanto, en Tarimoro tres personas fueron víctimas de un comando armado en el interior de una tortillería. Celaya, León, Salamanca, Acámbaro y Jaral del Progreso también sumaron varios asesinatos. En Acámbaro se dio un enfrentamiento entre elementos del ejército y presuntos delincuentes. En el hecho, dos uniformados resultaron con lesiones debido a un choque durante la persecución. En lo que va del año se tiene un registro de por lo menos 41 homicidios dolosos en toda la entidad.